Se los saboreceron. ¡Pues está! 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 ¿Cuál es bueno? ¿Se nacimos a qué fue? ¿Ted? Yo si me traigo al diablo, te traigas al... ...butcher? Está bueno. Crummy está bueno, porque de lejos les evita que agarren la bomba. Aunque en este mapa, a mi se me hace que es muy bueno el... ...el... El Samuro Ah, entonces trae el Samuro ¿Quién va a curar? Porque Minion... No hay que tener cuidado con Hammer Max, que se traiga Uther, que es el bueno ¿Uther o...? Uthero ¿O es tu copo? No, es tu copo Yona ¿Es tu copo o Uther? No, tal Por la puerta Por la puerta, por la puerta Ya no vuelvo a ver Escucho dos conversaciones con... El hijo El hijo Ah, ahí voy por él Y... Siempre ven al ñuño, ¿se han dado cuenta? Ah, no es cierto No... Ah, pero Minion va con Malfurium Yo tengo que ir con alguno... No, Minion lo tiene Asga Ese es, este, Illidan Ah, Illidan Uthero Stucos Uthero Stucos ¿Uthero Stucos? ¿No se puede pasar de lado a lado del Deca? Sí, pero... ¿Quién no va a curar? No, estoy vetando Ah, sí, dale, vete Voy con Stucos Voy con Stucos Que es más mal esto ¿Qué nos serviría más? ¿Un Illidan o unas Sylvanas aquí con el Minion? Con el Illidan es más o menos Illidan, yo creo, porque él también... Si coge el que se avienta, puede irse de lado a lado Ah, no... Ah, mira... Sí, te respondieron Aguas Yes! Eso es, entretengámoslos aquí, va a ser mucho mejor Si quieres voy a Split a Mesh acá Para Split Push No es que me puedo solito, me da miedo estar solito Si Aparece me necesito a alguien para completarme con esto Si, con este entonces Eh? Tienes su silencio Si quieres ganarte aquí, voy a mí Que no, que me estoy... Me estoy pegando a alguien Ya se salvaron, me estoy viendo Se salvó Se salvó Bueno, tenemos un 50% de chance de ganar Es mejor que cualquier lotería Bueno, sí Sí, ya tiene razón Apuestemos por nosotros Cuidado, eh Ya se fueron de aquí Nooooo Los dos los mató Ese es una Sagara Nooo, suerte que tuvo No preocupes Les avise de... pero como que fue un segundo mas tarde Se muere, se muere, bueno Nooo, que hizo esto? Exacto, ya que tengamos los muebles A mi me ha gustado un mueble bien padre, aqui en las galerias que esta ahi en torres Ah que padre Pero creo que si estaba aca Si esta chingon wey, pero esta caro ese pinche mueble Diego va? Si, esta mero Pasamos el saldo, vemos que hay Sin discusiones Oh yeah, a ver que hay pasamos Eh, no hay nadie abajo Ay que cobarde, huye Ay me salvaron Vamos a... ahi esta Lo multiplicas Nos tenemos a sacar abajo wey Si yo no... nos queda abajo en el No le den a... No le den a esa madre, no le den a esa madre, están los... Tirado, estoy muy tirado. No me metió. Si, es que me metió demasiado, güey. Creí que nuestros tanques, no sé. Teniendo dos. No voy a atar como si eres la esperanza de la horda. De la alianza, dale al healer, dale al healer. Ya te metiste. En la boca del lobo. Casi matas al healer. Si te pegas dale al healer, güey. Mire, el boss mató a nasibo, güey. Ah, no, fue... Fue ese hippie. Zulgin. Sí. Se los cargo a todos. No sé, que demasiado, cabrón. Eso nunca me pasa con healers, generalmente. Bueno, se tarda cinco minutos en... Ah, chongar a tu madre. Eh, gracias. Me agarraron alguna bomba ellos. Una. Ya tiene... Rexha. Esa madre imparable, se lo van a quitar. Se lo van a desfiar. Está muy OP. ¿A quién? A ver la rush. Se vuelve imparable. Se vuelve imparable. ¿Hasta dónde me aventó? No. No hay cosas... Nooo. Es difícil. Ay, yo. Estamos ganando bajo. A rector, a rector. Está muy chido, pero se pusieron a pelear en las torres. Qué bueno que sobrevivieron. Ya dejen de pelear al oso. Y ya dejen de pelear todos arriba. El mid ya los destruyeron. No. No, remon siitä. No, lo dejó pasar a Rexha. No. Por estar limpiando carril wey me vieron Si wey, es que estaban los cuatro, toma eso Ahí me van a ser venta Esa, 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 Dark Horse Cuidado esta, aquí está el tanque de guerra Ahí vamos heal, ahí vamos heal Tenemos que limpiar bot Oh, también Esa sonrera Bueno, el nacido si lo estoy viendo bien nudo Ahí vamos todos, vamos todos Agárralo tico, ahí está el nivel Échale aquí abajo Ups, me va a marchar, jejejeje Haz lo que quieras Ah, bueno Mira, aquí están los Merc Star Agarramos alguno Che, de qué cosa De las bombas Este, ya agarramos dos Ah, bueno Todavía nos llevan nivel Sí, vamos Podría ir arriba que está Está jodiendo demasiado K-Eltas y Brakewind Oye, este, vamos Super bien Eh, sí me lo eché Jejeje Buenas Oye, no estamos nosotros dos, no sabemos dónde están todos ¿Cuál es este? Oye, Tercos, ayúdanos al objetivo, please Voy, voy, voy Sí, buscando a Zagara acá, andando la mano Mira, mira, me ha mando, me ha matado No, está matando a Zagara, 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 está matando Acá, fermé en mid, voy a hacer... No, te... ... el cenario Nuestro es Johanna ¿Se muere Zagara? ¿Se muere Zagara? Sí K-Eltas K-Eltas arriba Puede tomar la planta esta cuando salga No me hace A mid, Tico A mid ¿Esto paso de nuevo? ¿O...? ¿Esto por primera vez? Darcus, deberías de ir por top Si se puede, güey Aguaizalan, está solito Tch Me siguen Sí, sí Está bien, le cago la planta Todo el smith Le... Si lo matamos, mamá Yohana, Yohana, aquí abajo Sí, pero estamos matando a los dos, si agarrando... Dale, dale Le puse, puyamos puyamos Pues mientras tengamos aquí ocupados, tiene más poder él El tanque, wey No, 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 no No curadita No, 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 no ¿Puedo volver? ¿O es esta la primera vez? ¿A quién? ¿Quién video curado? En otra partida ¡Ah, Dios! ¿Qué pasó? ¡Acá, acá está! ¡Avonza, avonza! ¡Ahí va, tico! ¡Márcalo! Súper, Tarkus, se te fue re bien Creo que nuestro Artanis está, este... ¡Ah, qué buena! Sí, 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 sí Excelente No estoy arriba, voy a hacer zoom No, 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 me tengo que ir Espérate, solo ayúdame con la torre, que no va a haber aquí En cuatro segundos te voy a curar a foot ¡Ey! ¡Ey! ¡Tran cuidado! ¡Tran cuidado! ¡No! ¡Llegaron todos! ¡Llegaron! ¡Llegaron! No tengo mana No, mana no me puedes dar Mana, mana Oye, Tarkus, ya viste, está solito el tanque Yo te acompaño donde tú quieres, pero el tanque está solito en top, güey Hay que escondernos en los arbustos Bueno, me voy a matar a estos Me van a venir para acá, eh ¡Ey! ¡Sobreviví! Ellos siempre vienen a este Tarkus Cuidado Ya que se acerquen, deje que se acerquen Eso, eso, dale Cuidado regresa Tarkus, regresa Cuidado Cuidado, lleva el virus Estamos solitos Bueno, ya Ya nos alejamos No, no, no Trae bomba, Raze Buena Una mana, Kael Ya Acabamos, acabamos Si Bomba No te maten, Raze Top, 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 top Váyanse, en medio, hay bomba Váyanse al core si pueden Si No Me quedé solo Me quedé solo Realitoso A bot Si la agarras, agárrala Yo voy a limpiar Agárrala y en bot Aquí está la pelea Hagamos pues los No, pero ahí objetivo ¡Aquí voy! Ahí voy yo, ahí voy yo, ahí voy yo Aquí tengo la base de Rexxar, me están agarrando y... Healer está en la base y Liden está por allá... Solo el tanque aquí ¿Por qué no estamos ahí todos? Yo ya estoy Pero me están viendo, ¿eh? Sí, sí, ese Se tenemos que romper esas madres, mire Empezó a pelear en... ¿Qué están haciendo los boss ellos? Objetivo Ay, no Es que dijimos objetivos desde hace muchísimo Sí, cabrón Dale, que no pueden hacerlo, no pueden hacerlo Ya, ya no es, ya no es flank Vete, vete, vete Dejen al boss, dejen al boss, no le peguen, no le peguen Y no es así, qué bueno Oiga pero teníamos... Oiga, pero teníamos... No, pero teníamos tres No, es que creí que habíamos perdido el boss, pero no Ahí está, está perfecto Perfecto. Pues, miren, ahí tenemos dos fronts y solo estábamos Alan y yo, güey. Hace toda la pelea empezó Alan y yo nada más, güey. Sin los otros fronts, sin el nasivo, güey. Solo digo que los tanques o los mele's no estaban. Yo al nasivo ni lo veo, pfff, pensando en bala. Creo que es el que ha estado limpiando en contra de Zagara, güey. Yo te curo, Tark. Viene por abajo. Tark, 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 Tark. Miren, por eso cuando te estás moviendo ve el mapa, güey. Sí, no, yo sé, pero iba a ayudarle al nasivo. Bueno, exactamente, si ves el nasivo. Ahí como, ¿para qué le ayudaría ese nasivo, güey? Ese es especialista para limpiar carril. Y tú eres el front, güey, aquí. Sí, pero Gartanes anda bien en YOLO. Exactamente, mira, por ejemplo, mira, van para arriba, van para arriba, Tark. Pues de arriba. Mira, que noof. Uf, iban a ver a favor de no quieren acabar. Viene, viene, viene. Viene, viene, viene. No, no manches. Como el tanque está dando desde atrás y lo está curando amarela, se pone difícil. Ah, no me va a ir solo. Push ahí. Eso. Debimos de haber acabado cuando los matamos. Ahí los debimos de haber acabado. Ahí se pudo haber acabado por la bala, güey. Sí, sí. Ya lo cambio el guay, no te lo tiró. Otra vez. Su raíz, raíz va a echar abajo. Nada, de menos la vete lejísimos. Ya que está para romperse. Hasta allá, hasta enfrente. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dale, que muere, muere el Rekdan. Ah. Ah, que esto, no, casi, 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 casi. Y... No, 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 no. Ey, pero es más, es que Moralgas por una madrecita, güey, pero un poquito más. Me expamo' conmir cuatro veces. Estuvo bien, güey. Solo que, pues, con... Vamos a hacer boss. Vamos a hacer boss de arriba. Ah, no, esperemos, esperemos, estos hippies. Ayúdame. Minion. ¿Quieren un quick match mientras? No, pues hay que esperarlo, ¿no? Venimos de un quick match. Digo, ¿uno contra robots rápido? En lo que están. No, ya van a terminar. ¿Ya van a terminar, amigos? Sí. Ah, perfecto. No somos cuatro contra cuatro. Foo, bifo. Se te ponen buenos. Vamos, los boss de abajo. Ajá. Vamos a los de abajo. Oye, Alan, en el cómic de... Hero Academia, ¿se muere el hermano o solo queda...? No, paralítico. Queda, ajá. Ah, queda paralítico, ah, qué bueno. Sí, es casi lo mismo, ¿verdad? No, pero respira. Yo creo que está más culero quedar paralítico si quedas de la cintura para abajo. Ah, pues se quedó bien chido hasta la semana pasada. Se borraron los fregazos bien peor. Sí, yo. Voy al día. No, bueno, ya no lo van a hacer. También iré a agarrar las bombas. También se van más o menos a la par, ¿no? ¿Dónde? Se van más o menos a la par, ¿no? No tiene mucho que pasó esto de... No, sí, sí vamos a hacerlas todos. Acá, dale, acá, dale. Ah. Buena. Esta la es más arriba, ¿qué? No sé quién la puede ir a agarrar. Vamos a... Vamos al core, al core por abajo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, tenemos dos home. Core abajo, todos, todos, todos. Ah, sí, güey. Sí, todos. Tres home tenemos. Faltan correntas. Mini killer. Grítale, Jhin, grítale. Están en la misma casa. Puro core, puro core, todos. No le vayan a dar a los minios, no le vayan a dar a los héroes. Solo puro core. Solo quítense core. Porque cuando salen los héroes les dan ganas de pegarles bien. También tiro. Pro core, pro core. Buena. Buena. Bien, amigos. Menos espectacular, ¿eh? Felicidades. Nunca creí que lo lograran. ¿Saben qué les pasó? Se Burkaban ellos en top, queriendo destruirlo. Y ahí fue cuando les dimos la vuelta. Les dieron el... Vi que estaba yo, miren, miren quién fue el MP. El bot. El 29% del daño. 171 segundos de silencio. Guau, ¿qué será eso? ¿171? Segundos. No sabe qué dar, me dice, bueno, le damos algo a este. ¿Qué daño? Su silencio, su... La participación. Es de que no decía nada, no comentaba. Tú escapaste tres veces antes de que te mataran. También da de eso, ¿viste? Tres veces. Escapar la muerte.